Ok, lean Will Chess Esto es para todas las parejas, cuando están por pelear espero que les guste Y así empieza Todo canta, todo gira, aún así nada se olvida Pasamos lindos momentos, ya son parte de mi vida Dime que es mi día, vida, que esto todo acabaría Y que de tanto tiempo juntos al final quedaría Y así que hoy me despedí, yo me despedí de mí Porque yo me voy contigo y mi cuerpo se queda aquí Ya tuvimos muchas trabas, muchas cosas que decir Hoy el viento se las traga porque tengo que partir Ok, ok, yeah Esto sigue así El viento se las traga porque Lo que yo me descubre, evitando que lo nuestro se derrumbe Intentando soportar pa' que el cariño sobreabunde Sobre todo quiero que funcione y que no nos inunde Y ya de tanto es mi normal, la gana y el segundo me interesa Vete sonreír porque me estresa Verte mal y vos igual estás pensando a que estés en mi cabeza Y aunque no tengo la fuerza y la destreza La intención Deja de ser mi imbecesa, hay razón pa' pensar Que desde noviembre nada ha sido igual Tengo miedo a la garganta y no me estás dejando hablar Pero no llegó el momento, tenemos que terminar Porque ya estamos cansados y no nos quiere el destino Quiere que sigamos un camino diferente En otro lado, no es cuando estás conmigo Aquí nada se termina, seguiremos siendo amigos Ya sé que no estamos y no tengo el poder Todo canta, todo gira y aún así nada se olvida Pasamos bien dos momentos, ya soy parte de mi vida Dime quién diría vida, que esto todo acaba y quede tanto tiempo miento Sé que hoy me despedí, yo me despedí de mí Porque yo me voy contigo y mi cuerpo se queda aquí Ya tuvimos muchas trabas, muchas cosas que decir Hoy el viento se las traga porque Voy a seguir escribiendo aunque termine mañana No puedo seguir así, ya tu mirada me quemaba Ya no tengo sentimientos, tampoco tengo palabras Solo tengo un puto cuento y un film que no deseaba Ya tengo que irme de acá porque ya no es mi lugar Solo quiero que no olviden nuestra historia Y la verdad, ya dejé que nada de esto Solo se quedaba acá Dejo mis brazos abiertos por si algún día se da Perdón por hacerte esto, pero es que tengo razón Sabemos que de hace tiempo no estoy en tu corazón Solo espero que lo entiendas porque esta es mi decisión Te pido perdón de nuevo por decirte la ocasión Sabemos que es doloroso, pero es que la verdad Se dejó, no te molesta, otra canción se escribirá Como la tuya, la mía, nuestra vida seguirá Por eso yo te tomo esta canción Todo cambia, todo gira, de alguna vas a olvidar Pasamos lindos momentos, ya son parte de mi vida Dime quién diría, vida, que esto todo acaba Y hay que de tanto tiempo juntos Sé que hoy me despedí, yo me despedí de mí Porque yo me voy contigo y mi cuerpo se queda aquí Ya tuvimos muchas trabas, muchas cosas que decir Hoy el viento se las traga porque tengo que partir Así se empieza todo, espero que les guste No importa el like, solo quiero que lo compartan Y bueno, muchas gracias